El cártel Jalisco Nueva Generación anunció su expansión por el estado de Morelos. A través de un video que circula en redes sociales, el cártel de las cuatro letras, además advirtió que van por todos aquellos que se hacen pasar por integrantes de su organización, para cometer extorsiones y secuestros, y que además andan colocando mantas a nombre del señor Mencho. De los señalados por las cuatro letras, además de integrantes de cárteles rivales, hay políticos y autoridades policiacas. Lo mismo te va a pasar a todos los políticos que le andan jugando al narco, como lo es Enrique Alonso, alias El Cero Cero, de Tlatiquenango. Agárrense esos putos matapolicías de Barranca Onda. Tú, Chapis, y el Joto de Ramón, tu patrón. Lo mismo es para ti, Nico, que traes tu desmanejo de Tepec. Cuernavaca ya tiene dueño. Y no eres tú, Abel Maya, porque también vienes en nuestra lista. Y eso también va para ti, Santos. Tú que manejas la estación y el mercado de Cuernavaca, te llegó la hora. Y tú, Crispin Gaspar, y tu sobrino Jesús Gaspar, alias El Malteadas, y los síndicos que le apoyan. Hasta el perro de su casa les pido por andar diciendo que son Cartel Jalisco Nueva Generación, y por hacer mamás en nombre de nuestra empresa. ¿No crees que por estar en la cárcel de Tlaxioloya, no te vamos a hacer nada? Porque si es necesario, hasta adentro nos vamos a meter por ti. Y también Alfredo Valdomino de Ocotepec, vamos por ti. Le repetimos a toda la sociedad y autoridades de Morelos, no vamos a permitir secuestros y extorsiones ni cobro de piso. Y los que no estén con nosotros en nuestros principios ideales, serán nuestros enemigos. Ya están advertidos, atentamente Cartel Jalisco Nueva Generación, Morelos ya tiene dueño y es el señor Mencho. Según el titular de la Comisión Estatal de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros, en Morelos operan 14 grupos criminales que se disputan el territorio. Se trata del Cartel del Noreste, Guerreros Unidos y el Cartel Jalisco Nueva Generación. El primero estaría disputando el territorio a los dos grupos criminales antes mencionados, que ya de por sí venían operando con anterioridad en la zona oriente y una parte de la zona sur de Morelos. Además entre los grupos o cárteles detectados por las autoridades se encuentran el Cartel del Sur, los Mayas, los Colombianos, los Linos, Guerreros Unidos, Cartel Independiente de Don Mario, el Seben, los Aparicio, el Comando Tlawica, Grupo Independiente de Don Emma, así como Los Rojos, de acuerdo con informes del Ejército, Marina, Fiscalía General de la República y autoridades estatales. Los reportes de inteligencia indican que la disputa entre las organizaciones criminales es por la producción de droga, así como la venta de la misma en las localidades donde se producen principalmente la marihuana y amapola, entre otros diversos delitos como la extorsión, el cobro de cuotas y el secuestro. El comisionado José Antonio Ortiz Guarneros además advirtió de un incremento en los homicidios dolosos para este 2023, derivado de la guerra por el control de la plaza en Morelos entre los 14 grupos delincuenciales que operan en la entidad, mismos que buscarán financiar campañas políticas para este 2024, sin embargo, hasta el momento no se sabe si ya ha habido tratos con algunos candidatos. Uno de ellos quiere imponer su hegemonía para decirle a algunos candidatos que se van a lanzar, yo te voy a financiar, demostrar su poder, así es, esto va a pasar desgraciadamente este año, ¿no? ¿Pero qué grupos serían los que están haciendo? No, pues están los mayas, son 14 grupos, 14 grupos, este, la gente de, que quedó de los colombianos, no están extintos, la verdad, completamente, ¿no? ¿Estos colombianos seguirían operando el, este, el XL desde donde están? ¿Sabemos que operan desde la cáncer? ¿Entonces se recrude? ¿Será la violencia este 2023, este, comisionado? ¿Quién dice que no va a haber? Es, 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 este, hay una empresa que hizo un análisis, y lo leímos, y los pronósticos quedan son esos, para recrudecer, entonces, este, pues bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, y es lo que le estamos diciendo a, a los presidentes municipales que, que tienen que denunciar y estar más en comunicación con nosotros. Desgraciadamente no les puedo mandar más policías a los municipios, porque, pues no los tenemos. Ahorita viene la graduación el, el 31 de enero, y tengo nada más ocho municipios, pero no, pero aquí uno. Comisionado, ¿pero hay antecedentes de, de políticos que anteriormente hayan recibido el financiamiento de grupos de la policía, así que por eso están muriendo de nueva manera hacerlo? Mira, es un tema, no puedo yo decir nombres, yo me reservo eso porque yo sigo trabajando, eh, y a mí no me va a interesar quienes sean, si tengo las suficientes pruebas para poder. ¿Sabes si ahorita ya ha habido acercamientos con esos políticos, con algunos políticos? No, no, yo no me voy a acercar a ellos. No, 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 pero que ellos estén intentando ya acercarse o hayan hecho ya algo. La verdad, no lo sé, no lo sé, no, eh, acuerden que siempre, eh, un político actúa atrás y al frente de un grupo delincuencial es otro. ¿No han recibido protección? ¿No? No, no, no me refiero. ¿Ninguno? ¿Se sabe que el de Cocla está amenazado? ¿No? También es de protección. Bueno, varios, varios alcaldes ahorita que están en las ferias, eh, eh, han sido amenazados porque los malos quieren apoderarse hasta de la venta de cervezas y refrescos. De los permisos. De los permisos que se dan, entonces, sí, nos hemos estado uniendo con ellos. Y hemos, hemos estado reunidos el general y yo con algunos de sus presidentes municipales. La Serena está, eh, apoyando bastante y la Guardia Nacional. Entonces, yo creo que mientras fluya esa información, podemos tomar medidas oportunamente. ¿Cuántos y de qué municipios el comité no se pudiera revelar? ¿Van como unos 12 municipios? ¿Zona Sur, Zona Oriente? ¿Zona Oriente, Zona Sur? ¿No? ¿Oye, el de Cocla está amenazado? ¿Van de? ¿Tiene medidas de protección? ¿Tiene medidas de protección? Él tiene medidas de protección y las sigue teniendo mientras no se las quite la Fiscalía. ¿La Fiscalía es que sabe? No, hay varios. Hay varios también. Y eso se los tiene que quitar la Fiscalía. Mientras la Fiscalía no lo diga. Y ese es un grave problema también. Yo no he revisado cuántos recursos le dieron al fiscal. Pero yo espero que él, él debe de tener las medidas de protección. Él debe de tener su grupo de gente para dar medidas de protección que el mismo MP ordena. ¿Y de esos 14 tienen 20? ¿Les solicitamos? No, no, son ocho nada más. Oye, ¿y los invitados se dieron después del asesinato de las... No, no, ninguno. ¿No se va a apreciar? Por lo menos al Estado no. Usted no otorga la Fiscalía. Por favor, no tomen asiento. Si denuncia ante la Fiscalía, la Fiscalía dirá que a mí no me han ordenado nada la Fiscalía. Sí, seguro el nombre es de las 12, 3, 4.